El comandador del Estado de Rola, poder dar el discurso oficial con esta ceremonia del Adalicio de Don José de Marina, Tecno, Rodelos, Pérez y Pablo, desde su nombre de todos. Casió en Valladolid, la comunidad educativa, el doctor personal, docente y vicente de nuestra educación, recibían las grandes personalidades, pero sobre todo, para ser adores a uno de los órganos más grandes del Estado de México, a Don José María Bolero Cimabón, del cual nos sentimos orgullosos de llevar su nombre y lo hacemos por medio de la educación.